¿Qué es la convocatoria de Nueva Alianza? ¿Qué es la convocatoria de Nueva Alianza? ¿Qué es la convocatoria de Nueva Alianza? En este proceso electoral que deseamos sea exitoso por el bien de la democracia en México y por el bien del sistema de partidos que vivimos. Nosotros en Durango esperamos a más tardar el día 6 de enero próximo tener ya el registro de las fórmulas que desean participar.